hola chicos y chicas aquí estamos en el nuevo vídeo para el canal estamos del corazón de melón y estamos en calle en mi armario porque un suscriptor muy especial bueno un amigo me dijo que hiciera el vídeo y tengo muchas sucrets así que elegí mi secret principal como siempre nombre censurado ok y esta es mi ropa normal pero no vinimos a decir es bueno vamos a revisar todo esto empezamos con el armario en cara bueno acá tengo todas las caras que todos tienen pero tengo algunas del evento de halloween por ejemplo en cejas tengo estas súper pequeñitas y estas muy pobladas y no sé por qué no las uso pero bueno también tengo unos ojos que me encantan a ver acá publicidad bueno esos ojos de halloween estos son los que me encantan porque como soy chino me quedan muy bien todo lo que quería ponerle esta cara de picarón a mí se cree bueno estos son los ojos que tengo la boca creo que sólo tengo una boca más esta y acá en la curación facial no creo que tenga algo bueno vamos a la ropa que tengo mucha o al menos para mí pero primero vamos a desnudar azucre oh dios mío qué sensual bueno tenemos estos pasadores que uno azul uno rojo y un amarillo que y estos más que todos los conseguí cuando estaba cumpliendo las misiones de halloween para conseguir todos los premios no las llaves y todo eso también las enseñarás conseguí ahí también las bueno no las conseguí ahí sino que los conseguí por ese motivo este gorro del episodio 5 que desbloqueé por saber que eran ver en este otro gorro que lo comenté el vídeo el vídeo pasado antepasado que conseguí en la máquina de los 6 millones de sucretes que no me gustó también este correr con el que lo mismo es esta cosa que conseguí en el episodio 6 por ser buena con rosa y me encontrará la de melodía también esto por elegir el cartel más llamativo que era el neutro también está está este uso antisocial que no sé por qué es en sombreros pero en este sombrero de halloween que los usos lo usé sólo en halloween pero me lo dio un cupcake genial no me encanta esta estrella que ya conseguí del mismo modo que todo esto los pasadores que tenemos esta corona que al principio me molaba pero ya no me mola tanto lo consiguí en el evento de halloween en el evento de halloween también también esto también me encanta y yo lo sigo usando cuando me estoy geisha esta máscara de gato estas orejas que me encantan como no tengo los audífonos flikis de el evento de san valentín porque yo no estoy en ese momento yo estuve en julio me metí a cdm esta es mi primera cuenta y nunca la abandonaré orejas de halloween y el sombrero del evento de navidad de hecho voy a hacer un vídeo mostrando si también mostrando la tienda de navidad y también comprando ahí porque porque si no sé bueno tenemos tengo pelucas lo malo es que no hay ni una rosada para que le quede bien a mi secret tenemos esta negra del evento de halloween bueno todas son del evento de halloween está también está también esta es la única que me gusta ok esta no me gusta chaqueta tenemos esta que la consiguió en el capítulo 4 con nason y el osea me acuerdo muy bien con esta en la carrera de orientación esta me la dio un cupcake esta también me la dio un cupcake que es muy formal para mí así que no lo hizo tanto esta que me encanta porque me hace lucir como alguien o sea por eso la llame sufre soy team army forever para siempre ok bueno también tengo esta camiseta que la que me encantó la combinaba con una falda porque me encanta y con una ufana queda bonito también está que la uso de vez en cuando esta que fue es que mire les contaré con por ahí una anécdota rápida bueno yo estaba ahí todo casual en corazón de melón en una bueno yo conocí corazón de melón por una amiga que subía vídeos de este traje me burlaba de hecho el tío me diciendo hay que votan horrible todo esto entonces esto se metió al juego y dije que por qué no y después estoy jugando no y que tiene que ver con la camiseta que porque soy un imbécil en cuando me registré de una empresa a comprar ropa porque estaba en pijama la sucre así que le compré esta camiseta que me encantó ok en esta del episodio 1 está el episodio 1 que lo repetí ya les voy a contar por qué tengo estas que esa esta fue la razón porque me compré esta camiseta está el episodio 2 con nataniel esta me la compré pero es del episodio 4 con castillo pero me la compré el top de a ver que nunca lo voy a utilizar me pareció muy feo es la verdad también lo siento sin las años o sea castillo y yo rompimos ya les explicaré por qué en las imágenes acá tenemos mi pijama de fresa y que me encanta está muy está muy sensual no tenemos también está que es que es de la que se va con y sandro también está con alex y que no lo uso tanto pero me gusta esta me encanta la camiseta y ya no la compré sólo para tenerla no por nada más también tengo esta que es una cita con armin en el capítulo 15 donde después de que debemos cuentar su historia antes de su carrera tenemos esta que me trae recuerdos muy bonitos con armin hoy me encanta bueno esta camiseta que es del episodio actual en donde hoy o sea el 18 y es la de castillo de armin pero en este caso lo utilizaré para armin esta que fue mi esto lo consiguen un cupcake mi primer cupcake también tenemos esta camiseta que es mi favorita mi color favorito es el morado que color más femenino para un hombre bueno no importa me encanta team armin me la tenia que comprar si o si tengo esta que en el evento de halloween la conseguí de que es la única remera del evento de halloween ropa interior esta ropa interior nada llamativa según rosalía que ni un chico me cerra con esta eh bueno acá el bañador violeta que la conseguí en la playa cuando me encontré con lisa no sé no me he encontrado nunca con nathaniel y es muy triste muy triste bueno tenemos esta que esta ropa según rosalía es que es sexy pero yo lo veo muy parecido a esta y marrón caca no sé ustedes pero no me gusta tanto pero lo uso para cambiar un poco de aires para usar esta esta que nunca la utilizaría es que miren si pongo por ejemplo una camiseta encima se ve esto se ve horrible nunca la uso es que nunca la uso bueno pantalones me compré varios por desocupar bueno este fue mi primer pantalón que compré junto a la camiseta con la estrella por la misma razón en los pantalones del capítulo 1 que no sé hablar porque lo repetí y acá tenemos un pantalón corte bienvenida el pantalón del capítulo 2 con nathaniel esto me lo compré por lo de halloween pero no lo uso tanto también tenemos un short para mostrar piernas es que ya no lo utilice tanto ya que tengo el de iris ok estoy con la cita de alexir no se llama alexir pero yo no este pantalón sensual de la pijama que nunca lo voy a utilizar también tengo esta falda de capítulo de con la cita con nathan también tengo esta del chándal de hecho si mostró esto no creo que sí bueno en esta que es el pantalón antisocial creo que próximamente lo utilizaré para mis outfits bueno por ahora este es mi ropa actual bueno este pantalón que dudo que lo vuelva a utilizar tiene unos colores muy 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 chillones para mí no no los utilizaría pero en él me encanta este pantalón de iris el otro bueno y tenemos este el evento de halloween que no que no lo creo que utilice para el mundo utilizar es mejor dicho las medias largas me las compré cuando son la equis esto el capítulo 3 cuando fue a ver cartitas con nataniel o qué bonito bueno estos estas medias que tuve con las que alisano de captivas y todo victoria no odios en estos legis que también me las compré sólo para combinar porque no es el morado y en medias del capítulo 11 estén estos leyes que cantan pero por ahora no los utilizo estas medias blancas que no las utilizo porque no se ven pues si lo pongo es que yo normalmente sus estos zapatos así que no sean a ver o sea que de igual si me los pongo no estos que nunca los utilizo no sé por qué ni esto que como no estoy utilizando ok ok bueno acá tengo muchos zapatos acá los zapatos que compré por la misma razón de la camiseta y del pantalón al empezar a guardar corazón de melón porque la secretiva al colegio así así es mi secret no fue como la de todas ustedes que fue en pijama al instituto no ellas tenía ropa bueno y tenemos estos zapatos que lo compré por el evento de halo pero no los utilizo tanto pero me gusta sólo me falta que me compre el uniforme sólo que estoy agarrando dinero para el evento porque en estos estas zapatillas el capítulo 1 repetido hablar de la estas zapatillas de bienvenida que maldita sea por tu culpa me compré esta ropa para nada estas sandalias que nunca olvidó utilizar bueno estos zapatos que me encantan porque los utiliza demasiado no recuerdo en qué capítulo conseguí quizás en el capítulo 3 con la cita con la catito en serio me encantan los gatitos no me gustan los perros lo siento casi el zapatos victorianos del capítulo 6 zapatos del capítulo 11 el capítulo 14 cierto día de oro por primera vez y tenía un atuendo sensual bueno yo estas botas del capítulo 6 que me traen buenos recuerdos con armi esto que no lo volverá a utilizar excepto una cheque halloween que nunca lo utilice nunca lo utilice y no sé si lo utilizaré esto lo sigo utilizando porque quedó bien me gusta llegar el kimono lo mismo con eso estos zapatos que los usos de vez en cuando pero no son mis favoritos estas botas que no las utilizan muchos porque apenas salieron ok collares bueno tenemos este collar que casi todos tienen porque se consigue en el capítulo 1 por la hada el collar de amber que no me guste y que nunca lo utilizaría pero y se me hizo comprarlo o secret es tonto y lo compró pero bueno la pipa que es gratis menos mal esto que viene con el atuendo del capítulo 5 colisano hay joy g630 bueno la tostada que me encontré a la hada que me encanta utilizarla sólo que no la utilice esta vez para mostrarlas a un resucre que es hermosa bueno tenemos el collar colisano porque me encontré con él de hecho con casi todas mis cuentas me encuentra con él o con castell yo quiero que me encuentre con nada que es mi segunda chica bueno esta ufana que me dio un cupcake que esta es la que combinaba con esta remera esta falda y menos se veía más o menos así no y unos leggings así lo combinaba y me encantaba no sé por qué antes la vez estoy retrasado la vez y así pero el caso es que continuamos con ya no tenemos este collar que lo conseguí en el tragaferras menos esto fue lo único que me gustó de el tragaferras del especial 6 millones porque no nos dieron lluvia cupcakes sino me con más vale que si nos regas esa esa lluvia cupcakes en el capítulo es que en el capítulo en 7 millones de secretos o te mato ok este collar que obviamente no lo volvió a utilizar tal vez en halloween hay verdad su que sigue con ropa pero no es no de un en este collar es con calaveras yo creo que lo puedo volver a utilizar el seco ya que no lo volvió a utilizar pero probablemente lo utilice esto que apenas lo tengo y que no lo utilizo tanto porque eso se parece así y que nunca volverá a tocar ese atuendo excepto por navidad bueno capítulo 3 con nataña y gatitos capítulo 5 con el centro todo victoriana y todo eso en capítulo 6 reconciliando me reconciliando a ley y a rosa me llamo ese atuendo que es el de rosa está precioso solo que no lo utilizo tanto no sé por qué será porque este es más sensual de hecho sí me encanta el morado común y no le he cambiado la sucre desde que empecé a jugar amigos o sea tiene los ojos de diferente color el pelo rosa o sea si la quise desde el principio y te quiero así sucre bueno tenemos esta camiseta bla bla que conseguimos el capítulo 10 y fue un estúpido por elegir esta camiseta ya les contaré por qué bueno tengo este vestido que no me lo dio rosalía lo sigo utilizando amigos lo sigo utilizando es que me encanta es muy sensual el rojo como se vendría esto no se ve tan bien pero bueno este lo utilizo ahora con el arruendo normal de esto que lo conseguí por un cup es ok es el capítulo 10 con alex bueno me lo dio un coche un rico olor de eso y por qué es un tonto por elegir esta atuendo pues porque o sea de uno cuando elegí esta atuendo vino un coche y medio este un rico olor pero color rosa y el rosa no se ve también con mi secret por el pelo pero bueno este vestido que no son tanto porque me parece algo feo porque no le combina ok esto que me encanta hace ver a su creta y toda sensual pero pero no lo utilizo porque obviamente es un pedo bueno porque es porque no excepción me encanta me encanta estos vestidos de trazos no sé por qué y este kimono que me encanta este traje de el conjunto exclusivo tacones como es no tengo ni un tacón ok y no me gusta los tacones no sé por qué las mujeres les gusta ponerse tacones altos y todo eso pero en guantes me los compré porque aquí si me quedan bien es guantes me los compré por lo de halloween esto también me lo compré por lo de halloween pero no lo utilizo tanto ahora en esto que captó el capítulo 14 con el vestido rojo esto que nos quieren tragar perros y no logré combinar en ropa con esto nunca es imposible combinar ropa con estos guantes o al menos para mí quien me lo intento este es un intento ven que horrible la suerte parece corta bueno tampoco es algo malo en este saxofón bueno volvemos un corte este saxofón fue la primera que conseguí la primera cosa que conseguí porque pues porque cuando entra el juego a partir que se activa de música y está como guatajo es lo hice y era súper fácil me consigue el saxofón ok en estos aretes egipcios que nunca nunca los utilicé porque porque nunca utilice esto porque no me gusta ponerme los aretes bueno este maquillaje raro que antes me gustaba y ya no lo utilizo esto que antes lo utilizaba pero ya no lo utilizo porque no me gusta esto nunca lo utilicé y nunca me gustó esto me encanta y lo utilicé es que sí ok entonces estaba rayita con una grieta que no creo que lo puedo volver a utilizar pero no estoy seguro esto que no sé lo usaría fulso que en el momento porque pues porque es un poco ya entere no importa acá tengo sangre falsa aquí de la araña que no bueno solo en halloween solo en halloween solo en halloween solo en halloween no nunca lo utilizo la verdad refiero a las orejas esto que antes lo utiliza mucho no sé creo que si lo voy a seguir utilizando esto jamás never no esto esto no sé porque apenas lo tengo y aquí llevamos muchos muchos minutos y eso que apenas es mi ropa bueno acá tenemos un bolso y aquí tenemos un bolsa que se llama horrible chino mico me encanta el pero antes lo utilizaba mucho el helado que nunca lo utilice esto que nunca lo utilice esto que aún lo utilizo sino que no tanto esto también ok también tenemos en piel es nada porque soy pobre bueno veamos los sobómetros bueno tenemos armin con ciento tres oh dios mío te amo armin bueno captives 18 481 y punto de acción que no es para nada y 9 morales tenemos a nasa ni el con 82 mi segundo nene casi el con 21 tienen historia conmigo jade que nunca lo voy a ver nunca con lisa lo también me llevo bien que es mi tercero en con ley pues muy mal porque la te ha hecho la rosa es lo que cuenta de que también porque es un mal es un pervertido pero hay lo que a dimitri nunca lo vi alex y 25 porque hay a 15 22 porque después de que volvió de la escuela militar lo trate mal porque me pareció me pareció muy 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 buen dinero bueno no sé cómo decirle mis joyas no tengo nada más que este anillo perfil mi perfil bueno acá vemos un perfil nombre censurado estado tengo 13 en el 18 tengo 36 años que ya la vamos a ver mejor aumento con armin odios fecha inscripción acá está días jugados 179 no sé qué hacer y esta fue mi última conexión también tenemos y esta fue mi última conexión y esta fue mi última conexión también tenemos no me la creo no me la creo o sea me perdió un cupcake en directo que golpe para mi cocoro bueno la estatua del elefante el peluche de kentín que es muy bonito la cámara de fotos la foto de lizano y el oso polas no me he perdido un cupcake ustedes lo vieron fue muy triste ay dios mío odio mi vida mis fotos acá les empiezo a contar primera foto las que todos tenemos bueno cuando empecé a guardar que pongo que pongo rápido cuando empecé a guardar cédeme esta fue la primera imagen que obtuve no sé pero me dio curiosidad de repetir el episodio y como soy un pendejo no leía repetición libre y repetición de historia y como no quería sacar la misma imagen como ya lo sabía saqué la de castiel y desde ese momento que repetí el episodio me llevo bien con castiel entonces me encontraba en la pelea de nazaniel y castiel ok acá estoy resumiendo un poco en la pelea esta yo tenía un mayor ometro con castiel aunque no tenía tan bajo con nazaniel de hecho lo tenía con muy pocos pero lo tenía entonces decidí defender a nazaniel por pendejo cuando debía hacerlo con castiel pero bueno me gusta más nazaniel y por eso lo defendí así que desde ese momento castiel a dios en mi vida y esa fue mi triste historia con él bueno acá el perro se parió y no parió tanto perro es lo bueno vea todo lo que usted encontraba en este está muy mona con gatitos con buen culito más que su cred oh dios mio y eso nunca va parado acá otra cita con la señal ahi tengo a ver acá tenemos a lisandro oh dios mio que tenía más alto logómetro con él acá cuando reconcilié a rosa creo que me lleve la de la de lisandro porque tenía un metro más alto que con nazaniel y me gustaba más en ese momento pero ahora me gusta más bueno fiestas de pijamas de melody también en ese mismo capítulo nazaniel me contó su historia de pequeño acá estudiando con lisandro en una fuente afuera de clases que está muy genial la imagen esta es muy cerca bueno acá me encontré con lisandro y como lo tenía esta imagen solo la tengo con esta su con esta su cred porque tuve la suerte de que lisandro fue el que tuve con él el logómetro más alto y por eso obtuve esta imagen con suerte eh la única cuenta con la que tuve este y hasta el pasado de lisandro acá tengo lisandro rescatándome mi héroe oh dios mio acá la cita entre comillas con alexi acá cuando conocí a los emelos y ahí me nombré por primera vez esta de arma oh dios mio bueno acá nazaniel mi héroe salvándome oh dios mio ah y lisandro hizo una escena de celos que me cago en esto en serio acá como hice la carrera con una señal le logré subir al logómetro ok y acá tengo la hermosa imagen de de nazaniel oh pobrecito no imagen kawaii no es kawaii pero está muy mona con darwin ahí que tenemos a utilizarlo mostrándome el tatuaje porque como dije tenía el logómetro alto con él oh dios mio ehh el peso que me da igual aunque no puedo creer que han ver beso a un chico antes que yo es la unico que me decepcion lo siento por los fans y las fans de kentyn pero no me gusta kentyn lo odio antes me gusta cuando era tierno y chiquito y todo eso bueno acá organizando el concierto acá ah nazaniel tocando batería está muy sensual con este traje no acá tenemos a mi primera cita con armin con este atueno que nunca lo utilicé acá con alexi es muy inesperado es muy graciosa si aparece en los próximos capítulos te juro que la voy a perdonar no le voy a guardar el recuerdo estimada que es mi favorita por ahora es muy bonita oh dios mio que es un gran bueno y acá cuando se probaron los trajes kentyn y nathan ah nathaniel debe enseñar ah mi segunda imagen con alexi es muy inesperado es muy graciosa acá tenemos a pobre secreta aprazada pero lo importante es que esta ir hace arma ay dios mio pero ojalá si creta hubiera ayudado a armini aprovecharía para abrazarla ay bueno acá la maldita debra cogiéndose a alexi es que la mato la mato es mi suerte ah esta imagen que creo que es la última que obtendré con caski es en serio está muy bonita tenemos acá a mis amigas disculpan no se conocen lo que era el plan de oh dios y acá tenemos a casi el evento de halloween y a nathaniel en el evento de halloween y esas son todas las menes que tengo eh bueno aún lamento perderme del cookie oh dios mio por qué cookie por qué ustedes lo vieron yo lo vi esta vez i believe i can play se fue oh dios mio y aprovechando acá les muestro mis casillas oh dios mio solo me faltan cinco que que son las que faltan jajaja y nos vemos en el próximo video 32 minutos me cago en todo bueno chao ah y probablemente cuando consiga más cosas haga el mi que hay en mi armario actualizado ¡Gracias!